¿Qué piensa él hacer con el cambio que se pretende dar a la segunda o a la tercera fase del mentado pacto de solidaridad? ¿Cree el ingeniero Coutier que irá a funcionar el pacto de solidaridad económica? Bueno, este pacto de solidaridad, mucho lo he dicho que no es pacto ni es de solidaridad. Y digo que no es pacto porque en la primera fase esa, Fidel Velázquez dijo y lo dijo con claridad, este pacto diseñado por el gobierno, y Agustín Legorreta dijo otro tanto, este pacto que el gobierno hizo. Ah caray, si el pacto lo hizo una sola parte, entonces no es pacto. Los pactos se hacen entre todas las partes en forma conjunta y resulta que nomás una parte fue la que decidió. Y la segunda parte, por la cual digo que no es solidario, es que una cosa solidaria implica que todos aportan igual. Y aquí no fue así, el gobierno cobró 85% de aumento en sus productos y solamente le dio un 20 y un 15 al sector obrero de aumento salarial, lo cual implica un 38% y ahora últimamente le dio un 3% que eso y nada es igual a nada. En otras palabras, el gobierno se cobró por adelantado, como siempre. Yo recuerdo que en algún tiempo, hace seis años, era yo presidente del Consejo Coordinador Empresarial y me convocó a nosotros, a todo el sector empresarial y en especial a mí que era dirigente, a la firma de un pacto igual a este. Me acuerdo que en aquella ocasión me llevé una pirinola y la bailé arriba del escritorio de López Portillo y le dije, Cayo, todos ponen, no se vale que unos le saquen y otros le metan, así aquí lo que tenemos que es ponerle todos. Y cuando digo esto, lo quiero decir porque en este pacto de solidaridad, el gobierno le sigue sacando y le sigue pidiendo al pueblo que le meta. Ejemplos muy claros, acabo de venir de Mérida y resulta que en Mérida el candidato oficial tenía rentado mil cuartos, mil cuartos de hotel y 13 aviones jets para su campaña política. La única forma de ser solidario sería que él recortara su enorme gasto público y que es financiado obviamente y fuera de la ley por el propio gobierno federal. Entonces, no hay tal solidaridad porque ellos siguen gastando a lo bestia el dinero del pueblo y mientras al pueblo se le sigue exigiendo un sacrificio. Sí, el pacto creo que va a lograr bajar la inflación. ¿A qué costo? Al costo temendo de haber reducido las inversiones, más no los gastos. Y esto es muy importante que el pueblo entienda. Una cosa es reducir el gasto y otra cosa es reducir la inversión. En México, desgraciadamente, se redujo la inversión y la inversión es productiva. Se redujo la inversión en posible generación al futuro de energía eléctrica. Se redujo la inversión en la construcción del tren de Santa Marta que iba a transportar tres millones de habitantes y evitar mayor contaminación. Se redujo la inversión en cosas productivas. No se redujo el gasto en la campaña de Salinas de Gortari. Ahí no se redujo. Y era al revés. Lo que había que hacer era reducir el gasto improductivo, más no la inversión. Sí, el pacto va a bajar la inflación a costas del pueblo que va a ser sacrificado y pasado a cuchillo una vez más. Pues, ¿qué piensa acerca de la estatización de la banca? Ingeniero Cloutier, ¿qué piensa usted de la nacionalización de la banca? Mire, cuando se estatizó la banca, se dijo que se hacía para bajarnos los intereses bancarios. Se dijo que se hacía porque todo mundo iba a tener acceso a los dineros para préstamos a los particulares. Mintieron, porque cada vez los créditos otorgados a los particulares se han visto reducidos en forma sustancial. Ahora ya nadie le presta a los particulares. Así pues, no hay tal aumento de crédito a los particulares, por un lado. Y por otro lado, no hay tal baja de intereses bancarios. No, lo que hay es un enorme burocratismo que se ha aumentado en forma sustancial en la banca y lo que hay también en la banca es una enorme corrupción. Porque todos sabemos, por ejemplo, que en la vivienda de interés social, el que no aceita la maquinaria no consigue ningún crédito para ninguna casa. Así pues, yo pienso que la famosa estatización de la banca, al final lo único que vino a propiciar fue más corrupción, más burocratismo y más echar a rodar las cosas. ¿Qué haría o cuál sería su decisión? Con respecto a las empresas paraestatales. Está comprobado que los ingresos y los egresos de la federación estaban o están más o menos balanceados. Que los enormes déficits del presupuesto se han debido fundamentalmente a las paraestatales y el derroche y las pérdidas enormes que hacen estas mismas. Así pues, yo sí creo que si bien es cierto que el gobierno debe de ser el rector de la economía, no tiene por qué ser el actor de la misma. Y así pues, yo creo que vale la pena adelgazar y reprivatizar todas las empresas que sea posible. Con esto no estoy negando ni estoy pretendiendo volver a un capitalismo manchesteriano. No estoy negando que el gobierno también debe de tener injerencia en la economía, pero que tanta fue la que sea necesaria. Y aquí es importante recordar el famoso principio de la subsidiariedad, que debe de prevalecer tanta sociedad cuanto sea posible y solamente tanto gobierno cuanto sea necesario. La deuda externa es muy importante que comprendamos que ambas han ido creciendo en forma alarmante. La deuda externa es de cientos o mil millones de dólares en la actualidad, cantidad tres veces mayor que lo que requirió el plan Marshall para restaurar toda la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. y se reconstruyó Alemania y Francia e Inglaterra con la tercera parte de lo que nosotros debemos. Pero nosotros debemos 108 mil millones de dólares y aparte ingresaron 60 mil millones de dólares por concepto de ventas de petróleo en el régimen de López Portillo y 40 mil millones de dólares en el de Miguel de la Madrid. Entonces ya andamos arriba de los 200 mil millones de dólares que nos hemos gastado. Y la deuda interna, al principio del actual sexenio, no llegaba a tres billones, millones de millones de pesos y ahora rebasa los 50 billones de pesos. Millones de millones. Caray, ¿a dónde fue a parar tanto dinero? ¿Cómo es posible que haya habido este derroche descomunal de dinero? Y entonces nosotros empezamos en nuestra plataforma política por anunciar dos cosas. La primera, la incautación de todos los bienes que hayan salido a las manos de los funcionarios públicos que se enriquecieron inícitamente y con esos bienes tratar de pagar, aunque sea en parte, la enorme deuda que tenemos tanto interna como externa. Bueno, pues, este, yo sé que Saler de Gortari ha hecho ya diferentes planes, creo 14 planes. Y de Maquillo, pues realmente no sé si él ya tenga algún plan o haya hecho ya algún plan respecto a su política. Yo he hecho 14 empresas. Las 14 tuvieron éxito. Entonces yo más que andar haciendo planes, planes que fallaron, yo lo que he hecho son empresas, son cosas, cosas que han creado riqueza y trabajo para los mexicanos en lugar de miseria y desesperación como tanto plan fallido que ha habido en el país. Los burócratas son servidores públicos y obviamente son necesarios. Lo que pasa es que la burocracia ha venido creciendo en forma desproporcionada. Déjame ponerla en esta forma. Yo pienso que los pintores y los músicos y los poetas son muy necesarios en la sociedad. ¡Ah, caray! Pero que no todos sean ni pintores, ni músicos, ni poetas porque entonces quien trabaja productivamente. Lo mismo es con los burócratas. Son necesarios, tienen una función que desempeñar, pero no todos deben de ser burócratas en México. Así pues, dentro de la burocracia hay gente muy buena, muy respetable, muy trabajadora. Lo que no creo que sea sano ni para ellos ni para nadie es que existan los aviadores que no más cobran como burócratas y esos serían los primeros que yo correría, los aviadores y los guaruras que no producen nada más que miedo. También qué caso tiene que exista tanto. Ahora bien, los guaruras se pueden convertir en policías, en policías que le den seguridad pública a toda la colectividad y no que nomás anden cuidando a los políticos. Entonces, habría que buscar acomodos de tal forma, de tal forma que la burocracia se eficientase al máximo y adelgazarla también buscando que hubiera más empleo productivo. Pero para no causar un trastorno grave en esta situación yo propondría pagarles un año de sueldo a aquellos que fueran despedidos para que durante ese año tuvieran oportunidad de acomodarse eficientemente en algún trabajo realmente productivo. O sea, pues, no tengo nada en contra de los amigos burócratas. Pero pienso que no pueden crecer en forma desproporcionada porque simple y sencillamente no alcanzan los vivos para enterrar los muertos. ¿Qué es lo que opina él de los elementos del Ejército Nacional? El Ejército es parte del pueblo. El Ejército mexicano está para salvaguardar las instituciones del país. Lo más que se tiene que entender una cosa muy bien. Las instituciones del país según la constitución política de nuestro país son la democracia son la división de poderes son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial son la bandera son el territorio nacional las instituciones del país no es el PRI que se entienda bien el PRI no es de las instituciones que ellos están para salvaguardar ellos están para salvaguardar el pluripartidismo todos los partidos políticos no un partido político el PRI no es una institución de las que están enmarcadas en la constitución del país el PRI es un partido igual que cualquier otro y puede que peor entonces no tienen por qué estar al servicio del PRI me repatea ver que la logística la logística y la seguridad del candidato oficial la hace el ejército nacional en detrimento de lo que es la función del ejército nacional así pues yo creo que el ejército nacional es parte del pueblo y que un pequeño grupo allá en la cúspide lo ha mal usado y al igual que muchas otras cosas como hablaba hace rato del sindicalismo del burocratismo ha sido mal usado por las cabezas pero de ninguna manera pienso que nuestro glorioso ejército sea malo ni mucho menos este tendría cabida obviamente que tendría cabida en acción nacional y que nosotros lucharíamos porque tuviera sueldos decorosos está en nuestro programa de trabajo mejor que cuáles quiere obrero calificado hablamos de esto nosotros y hablamos de muchas otras cosas en cuanto a nuestro ejército pero ya insisto no hablamos de que el ejército deba de ser manipulado no hablamos de que el ejército no hablamos de que el ejército no hablamos de que el ejército